¡Hola! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frack. Yo, Alejandro. Y nosotros somos... ¡Leyenda Z! El día de hoy pues tenemos el evento de Potara en el equipo de Potara, ¿no? Ajá, exacto. En el evento de Goku. Es el evento de Potara en el equipo de Potara con los personajes de Potara. Correcto. También es un poquito como showcase del nuevo Vegito Blue. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Sí, vamos a ver. Ahora sí que vamos a intentar pasarlo. Yo ya pasé. ¡Démoslo! ¿Se acuerdan de mi intento fallido? Bueno, sí. Ahorita con Vegito Blue, sin duda, yo tengo casi la seguridad de que lo puedo pasar. ¿Casi la seguridad? ¡Casi! Pero no estás seguro. No, siempre se puede pasar una bombada. Siempre puedo pasar algo. Pero, eh... Como que me peguen y dicen yo 5 mil para esta estúpida. Claro. Ahora sí que sin duda, muchachos... Siempre puede pasar una bombada. Con este Vegito se huele un chingo más fácil este evento. Pero por muchísimo. Entonces, ahora sí que vamos a ver qué tal hace su performance. Vamos a ver qué tal, eh, güey. O sea, yo sí creo que este vato va a poder romper, sin duda, este evento. Y si no lo ha sacado, sáquenlo. O sea, es más allá de este evento y que lo puedan pasar con Potara o no. Sáquenlo. Se vuelve una bestialidad para el equipo de Potara y en general. Para Realm of Gods, para la nueva categoría de los... del quinto aniversario. Ajá. Sí. Ahí está vale la pena. Yo estoy aquí bien padre sufriendo hoy. Ok. Bien chingado. ¿Por qué? ¿Por qué sufres, no? Yo sufro porque... Te voy a llevar a Dr. Phil. Yo sufro porque me gusta sufrir. Ajá. ¡Pare de sufrir! A ver, vamos a ver cómo aguanta madrazos. El mío tiene 3 caminos. ¡Pare de sufrir! 100 mil, ahí. Vaya. El mío está Rainbow. Rainbow. Ajá. Pero... El tiene por adicional. Tiene por adicional, eso es muy cierto. Bueno, casi por adicional. Ajá. Este... En este momento no sabía qué estaba haciendo con mi vida. Eso veo, güey. Eso lo percibo. Ya que me vuelva a salir, pues ya. Ok. Creo que no lo tengo, de hecho. ¿Lo tendré por ahí guardado? No, lo suelo. El que me salió lo usé para el otro... El tech. Ajá. Arrepentimiento total. Sí. Mucho tech, güey. Sí, sí, sí. Es un tupido. Es un pendejo. Ya les falta un Extreme Sea Weekend a esos vatos. Y de hecho ya los vamos a dejar de usar porque... Ahora está el líder de... Este... El nuevo Vegito. Pues es base. Entonces ya no vas a poder usar esos vatos. De... ¿A quiénes? A los Vegito Base. Ya los podemos usar. Pues no, pero... Pero es que nadie los usó, ¿verdad? No, pues yo hablo del... Vegito... Dios Superseguin de Tech. Ah, ya. Ese, güey. El otro chafo. Favorito. Mi favorito. El que está bien estúpido, ese. Lo está. Estúpido. 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 No lo tengan. Véndanlo. Véndanlo, por favor. Pero... Bueno, esto se está tardando un poquito más porque la Sorben me está hablando de... A ver, ¿eh? No. ¿Solo a ti? Sí, güey. Sigo en el primero, güey. Y además me sale así lento, güey. Sí, es cierto. Y está roto, güey. Y está roto. Sí, oye, y... Ya le reventaste todavía más la pantalla. ¿Cómo lo hiciste, güey? No, sigue igual. De la otra vez. Seguramente la apretaste así un chingo. Sí, así es. Este... Bueno, ya están de estos dos juntos, bien felices. Así sí se puede. Sí, sí, sí. Oye, ¿te sigue saliendo el glitch en tu pantalla con el vellito de físico? No, ya no. ¿Ya no? Ya no. Así que se hacía súper zoom in. Sí, sí. No, ya no. El glitch que sí medio desesperaba un chingo era cuando salían las... Bueno, sobre todo el active skill del Gohan Goten Goku. El de la película, el de Broly. Que aparece Goku y... ¡Ah, déjame, déjame! Sí, sí. Se reventaba el audio así, cabrón. Y decían, no mames, qué pedo, güey. Y luego resultó que incluso ellos mismos dijeron, no se perdonen, es que la cagamos. Y ve, con un counter le bajó una barra, güey, este cabrón. Yo quiero ver justamente, de hecho no me voy a curar. Porque quiero ver qué pedo. No, güey, puta, güey. Mira, pa. Un millón y cacho. Peticientos, peticientos. Adicional. No, sé que es de los míos o de los otros. No, es de los otros primero, siempre. Siempre, siempre. ¡Bola! ¡Bolas, güey! ¡Bolas, güey! ¡Bolas del dragón! ¡Bolas de dragón! No, mames, fíjate que no me fijé que iba contra Tech y dejé el de agilidad enfrente, güey. ¡Bien, güey! O sea, güey, tu manera de ser docanear, güey. Mi manera de docanear es espectacular, güey. Es maravillosa, güey. Eres un ser humano inigualable. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, pero ya está Gowasu, güey. Ya con Gowasu en armas, güey. No le echabuequen a Gowasu. Por pendejo. Por pendejo, literal. Pero pues decidí meter a Gowasu, de todos modos. Solito. Porque, pues sí. ¿Por qué no necesito a Zamasu, güey? Ve acá, tú chingón. ¡Bolas, güey! Este Gowasu es un dios. Este es muy correcto, güey. Eso sí, sí. Tiene toda la boca llena de razón. Lo sé. Y de pito. Bueno, claro. Eso en fin de semana, ¿no? Ah, eso también entre semana es divertido. Ah, bueno. Otra vez. A ver, vamos a ver cómo tanque este, güey. Vamos a dejar que este güey... 60. Le pega acá chingón. Si no, pues sí me pegaron. Pero lo bueno es que no necesitamos usar item. Adicional. 1.700. 56, güey. Counter. ¡Pum! 200.000. ¡Ataque! 1.600.000. ¡Vámonos! Ok, dos superataques. Espero que sea crítico. No fue crítico. Pero de todos modos le quitamos solitos una barra, ¿no? Entonces... No, bueno. Tres superataques. ¡Rifado! Nada mal, ¿eh? Sí, la verdad está... Gran, gran, gran. ¡Bolas! Ahí está. Está rifado. Vamos a ver. Los curamos. 85.000. ¡Nada mal, eh! Espero que mi black se haya transformado gracias a la curación. De este vato. ¡Ah! No, claro que no. Está mal. Bueno. Eh, pero como pueden ver, la verdad... ¿Cómo es black? Ahora tengo que tener arriba el 80% de mi vida, ¿verdad? Tiene que estar Zambasú con él, agarrándolo, güey. Diciéndole... Él es un gran dios, güey. Ningguen. Los ningguen apestan. Así tiene que ser, güey. Si no, no aplica. Si no, no aplica. Sí, no, no, no. Para nada. Yo creo que no me voy a curar justamente para que... Se transforma. ...se pueda transformar. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y así lograr algo bien, mamalón. Ah, güey, güey. Es todo, Frank. Me gusta cómo pienso. ¿Verdad que sí, muchachos? Sí. ¿Te imaginas... ¿Te imaginas que una transformación o algo así fuera... El personaje tiene que estar entre 20% de vida y 30% de vida? ¿Una mamada así, güey? O 70% y 80%. No, no, mamalón. Está del culo, güey. Está del culo, güey. Está del culo, güey. Ay, mamalón. Aquí. Ese me dolió un chingo. De hecho, todos los ataques van a Contrabillito. Y tenemos a Gowasu, entonces va a tanquear un poquito mejor. Doble dígito antes de su superataque. Entonces, está poca madre. Échate críticos. Está poca madre. Ok, no se echó críticos, pero... Ahí va. 1.600. Con 3 caminos. Crítico. Le baja una barra. Crítico. Es a 30% para que se fusionen estos dos, ¿no? 50. ¿50? Ah, cabrán. De momento que entren ya. No, no ha hecho críticos. Pero de todos modos, sin críticos, ya le bajamos barra y media. ¿Barra y media? ¿En qué va? ¿Super Saiyan 3? Barra y media nada más. De puro normal. Counter. Y un solo superataque. O sea, a poca madre. Lo amo, lo amo. Se llama el que si no dan las mejores cartas, güey. ¿Lo amas mucho? ¡Órale! Estoy a punto de... Qué plan, haciendo lo que debe. No mames, bohuazo, güey. Está bien y no, porque ¿sabes qué va a pasar ahorita? Yo. Voy a tener el Dokkan, voy a tener el Dokkan attack, güey. Está chido. Pero ya me voy a curar porque estos dos se van a fusionar. A huevo. A huevo, a huevo, a huevo. Ya por fin mi rosa se fusionó. Sin caminos. Pero se fusionó. Y... Pues vamos a ver qué tengo. ¿Quién dejó más que haga el Ultra, güey? Yo digo que Black. ¿Black? Así nomás para chingar, güey. No es cierto. No, Black, no. Pues es que tiene ventaja de tipo, güey. Ah, bueno, apartamento, güeyito. No lo había visto, perdón. No lo había visto. Perdón, perdón. No lo vi. No lo vi. No mames, la animación superleta de mi celular. Puta. ¡Bum! Este es el del amigo que tiene, creo que tres caminos a la gasta, güey. Ahí va. Lo va a matar a puro Counter, güey. A huevo, ¿sabes? Sí, pues sí. Y no me sirve nada que me pagara y así. Sí, pero que tú ya sabes, ¿no? Pues sí, ya sé. A ver. ¡Paca, paca, paca, paca! Ah, 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 ah. 140, 150. 140, 150. Ok. 290. Voy a, voy a... Adiós. Ah, voy a dejar ahí todavía al bellito. Me ha funcionado. Ay, casi, güey. Se vendió 3 millones de pecho, güey. Ah, ya esquivó, güey. Esquivó. Ah, y Dokkan Attack justo con, con Bellito. Bellito Blue. A ver. Decía que lo iba a matar y no lo hizo, eh. Y es muy mal. El Bellito Blue. El Bellito LR. Pero pues ya, ya, güey. Ya, 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 ya. Aquí, el Dokkan Attack más lento de la historia, muchachos. Agility. Agility. A ver, pega. Pega. Vamos a ver. Pega, güey. Con crítico, barra y cachito. Más un segundo adicional. Ajá. Crítico, dos barras. Oye, no está grabando, güey. No está grabando, güey. Ajá, no es cierto, güey. Es brome. Es brome. Jijiji. Jijiji. Counter, güey. Verga. Güey. Solito le bajó casi tres barras, güey. ¿El nuevo? Sí. Sí, sí, sí. Y ahora va con ventaja el... Mi Bellito LR y el Bellito ya transformado LR. No bueno. Ah, no bueno. Muerto. Así es, entonces es una verdadera bestialidad de esta carta. Sin duda alguna vez se rifaron. Se rifaron, se rifaron. Espero que posteriormente los X-Plums y Awakens estén así de puercos. Esperaría que sí, ¿no? Porque hay varios que se quedaron bien tristes y solos. Y aparte, muchachos, ya va a salir el... Ay, ¿cómo se llama esta madre? ¿Cómo? Lo de equiparte cosas. Ah, sí, también. Esa madre va a salir. Entonces, ahí, por ejemplo, para los Bellitos, todos quieren meterles este... Ataque. Crítico. Crítico. Puro crítico, puro, puro, puro crítico. Para que ahora sí que garanticen siempre que van a sacar un ataque crítico. O un counter crítico en este caso, ¿no? Entonces, pues, 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 no me quejo. No me quejo. Ya se transformó mi Rosy. Tu Rosy. Ay, por fin. Ya sé, güey. Ya era hora. No me sé. Por fin, por fin. La verdad, este Rosy me gusta mucho. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Me gusta mucho. Si no fuera tan lenta la animación en mi celular, me gustaría más, güey. Sería más... Eso es culpa de Rosy, güey. Es culpa de todo. Sería más épico, güey. He dicho. Sí, estoy de acuerdo. Pégale. Está crítico. Ah, pero fue el otro. Es el otro, sí, sí, sí. ¿Es el tuyo? No. Este es el del amigo. Ok, ok. Yo lo tengo con dos caminos abiertos. Ah, net. Yo no tengo caminos con ese, güey. Cero. Cero caminos. Uy, papaloapan, güey. ¿Qué pasó? Ya se armaron los chingadosos, güey. Están todos los ataques al inicio, güey. Nice. Ya huevo. Digo, traemos también, aparte, Icarus. El gran dragón. De hecho, super ataque. ¡Una aguja! Vamos a poder ver qué también taquea con Icarus. 150, no muy bien. No. Algo me está fallando en mi ecuación, güey. Al parecer. Sí. Pero. Pero, güey, ya. Otro show. Yo espero nada más que no le den un super ataque a esta niña, güey. Si no, vale para pura madre. A ver. Ok, ya huevo. Tres super ataques. ¿Tres? Entonces, su ataque y su defensa subió bestialmente. Y los counters van a estar bien puercos. Sí. Nice. Sí, un counter normal en ese sentido. Counter normal otra vez. Y de todos modos. Sigue bajando y bajando y bajando y bajando. Yo aquí estoy confiando en que lo mate antes de que nos haga alguna súper jalada. Que mariste. Porque confías y recurres, güey. Exacto. Y sí. Y sí. Y sí. Ahora vamos con el casi último instinto. Ay, ese cabrón. Ese, güey. Ese, güey. Mira, esto va a ser así. A ver. Y esto acá. Y esto acá. Y claro que sí, señores. Sí, señores. Esto se ve. Ay, no me puse item. Oh, no. Otro show que es mal hecho. No estoy seguro de si voy a poder aguantar. Otro show que es mal hecho. Espero sí aguante. ¿Te das vida completa? Casi. No. Casi no. O sea, ese bellito aguanta bien. Nada más que lo hagan súper. Ajá, es lo que me da miedo, güey. A ver. A ver. Igual le hice cuenta porque le hiciste súper, güey. ¿Quién más tienes? Ya la otra bellita. Está bien. Ah, sí. Así aguantas, güey. Sin pedo. Sin pedo. Sí, sí aguanta, güey. Sí aguanta, sí aguanta. Lo bueno es que traiga un chingo de vida, güey. Pero... Sí. Sí, sí, sí. No. Cagate, güey. Mira, mira, mira. Y aparte, mira. Ve nada más la chulada. Puro el tipo contrario. ¿Por qué no? No, pues ahora sí que uso un ítem. Nah, sí, güey. Vámonos. No, güey, no aguanta, güey. No, no va a aguantar, güey. No, güey. De hecho, te voy a hacer honesto. ¿Viste cómo me espanté por ti, güey? No, güey, neta, no. Te voy a hacer honesto. Voy a usar dos ítems, güey. No, mames. No, ¿por qué dos, güey? Sí. ¿Para qué dos? Para recuperar vida y para... No, no, cállate. Tengo miedo, ¿sí? Tengo miedo. Eso, güey, güey. No mucho. Eso, güey. Ve nada más ya. Está a dos dígitos, creo. Y esto me pega un pito, ¿verdad? A ver. Yo todavía sigo aquí, güey. Están mis críticas. No, no, no. ¿Por qué no le puse crítico, güey? No me acuerdo ni siquiera cuál fue mi mentalidad en ese momento de... Seguramente fue tan deje de... ¿Por qué sí? Es como de... Es que estaba tan imputado porque no me salía de Getty Goku, güey. Que, o sea, agarré lo subí y le puse y... ¡Me vale madres, güey! Eso, güey, eso, güey. El proceso lógico está ahí, güey. O sea, se nota que dice eso, ¿no? Es como... Ah, pues que pegue más veces. A chingar su madre. ¿Dónde está Vegeta, güey? Algo así debe haber sido. Estoy seguro. Sí, yo también estoy seguro. Pensé que no estuve ahí. Estoy muy seguro de que fuese tu procedimiento. Bueno. Cheñol. Yo, ¿por qué ya estoy en esta fase, güey? Estamos en fases de grupo. No le baja nada. Por cierto, muchachos, también el otro día... Nada más por si les interesa porque no creo que haya showcase como tal. ¿Se acuerdan del equipo que hicimos de Realm of Gods y Transformation Boost? Ahí ya lo pasé. De hecho, para cubrir Realm of Gods y Transformation Boost. Y la carta que fue el error, en este caso, fue el Goku transformable. De Super Saiyan 1 a Super Saiyan Dios. Porque deja de tanquear bien, como posteriormente. Ahí en vez metió al otro Zamasu. De agilidad. Y me funcionó poca madre. Porque aparte se iba curando todas las rondas. Ah, pues nada más. Entonces, no más para... Si tenían la duda o cómo armar su equipo, no es una buena opción ese Goku. Pero así, por mucho, no lo es. Uy. El Joshas, güey. A ver. Oye, creo que le acabo de cagar bien recio, güey. Es full counter esta rotación, güey. Creo que le acabo de cagar bien recio, güey. Porque quité la grabación para que no se fuera así. Pero no estoy seguro de que se haya grabado. Gran showcase, güey. El mejor showcase de Frank, así se va a llamar este video. O sea... El showcase de Schrödinger. No saben si lo acabó o no. O pues empieza a grabar ahorita. No, pues ya estoy grabando. No, no, no. Es que sí estaba grabando hace rato. Pero lo quité de una manera diferente. Ok. Y no me preguntó. Así como, ¿qué? Este es dejar de grabar. Y yo dije, a chinga. Esto está extraño. ¿Qué porcada de rotación? Ah, no. Sí, sí. ¡Sí se guardó! ¿Qué porcada de rotación? Puro güey de counter, güey. Puro güey de counter, güey. Nice. Nice, nice, nice. A ver, el vellito le hace... Bastante. Considerando que está en desventaja de tipo. Le hizo bastante. Y bueno, ahí va mi vellito inútil. Que no tiene críticos, no tiene adicionales. Solo tiene dodge. Y no porque había querido. Ok. Ok. Yo estoy tranquilo porque sí se grabó. Muy bien. Yo también estoy tranquilo por ti, güey. Gracias. A ver. Gowasu. Yo sé que es una verga, güey. Y vas a esquivar con todo. No va a usar item. No tienes que preocuparte, papito. Todo está chido. Das defensa, güey. Entonces todos tanquean bien, güey. Solo esquiva los últimos dos, güey. Porque tienes desventaja de tipo, güey. Por favor. O tus amas. Échate puro crítico. ¿O no? Porque solo tienes un camino y ahorita me acabo de acordar, güey. Ese es un pedo. A verse, a verse. Pero como pueden ver, va mucho más rápido. O sea, creo que vamos mucho más rápido de la vez que lo intentamos. Llevamos 20 minutos grabando. Sí. Y antes llevábamos ya como media hora. Y estamos en este stage. Gowasu. Rífate. Creo que voy a morir, güey. Dodge. Ah, güey. Pinche gowasu. Es una pinche verga. No estoy muy seguro de esto. Nadie está seguro de nada, güey. Estoy sufriendo poco a poco, güey. Eso, güey. Yo, yo. A mí me ha ido a poca madre, güey. No lo vi venir así de esta manera. Ahí está. Está subiendo ataque y defensa. A los idiotas, güey. Sí, 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 güey, pero. ¿Ves Sinaita? Ah, ok, ok, ok. Sinaita doble dígito, güey. Pero no me combinan los golpes del principio. Ah, no. Eso no. Tienes que esperar que se suba ataque y defensa de super ataques. Muchachos, tengo miedo. Esto sí me dolió. Ok. Counter, a huevo. Yo ya estoy del otro lado. Ya no tengo ningún solo inconveniente. A ver, vamos a usar un Octavio. Un androide inútil. ¿Por qué me dices inútil? No, se salió un dragón. Yo soy Octavio. Es como Homero, ¿no? Sí, de hecho. ¿Cómo la voy a cojar? ¿Cómo la voy a cojar? Oye, sí, sí, sí. Entonces, pues a ver qué tal, a ver qué tal. Muchachos. O sea, ¿cómo aguanta este vellito? No, aguanta muy chido, güey. Ok. Es que aparte faltan dos vueltas más para que vuelva a entrar el otro. El que todavía no se transforma. Todavía me parece que sí los transformó un poquito antes de esas dos. Eso lo intenté. Pero no, o sea, güey. Estaba todo surgiendo muy bien, güey. Muy bien. Sí, sí, sí. Pero se intentó. Que es lo importante siempre, güey. Siempre es lo importante a intentarlo. Ay, apenas va a atacar Rose, güey. Puta, piche. Tardado, güey. Pero es un poquito. Ok, todavía me da tiempo. Entrando en la que sigue. A ver. Ah, mira, ¿qué se siente que te esquive en pena? Puta madre, maldito migate. Es que iba a... A ver, ¿qué sugieres tú, Frank? No morir. Ok. No moriré. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Gowazzo está con nosotros, güey. Gowazzo es un dios. Es... Es correcto, güey. A ver, counter. Aparte... ¡Ah, ya mátalo, coño! Lo dejé... Lo dejé en la segunda slot. A mi vellito. En slot. Para que... A todos los ataques les pegue. Ya subí el nivel. Ahí está. Ya. Ok. Así que fue un buen nuevo. Entrando justamente contra... Vigate no Wukui. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ok. Un chingonto adicional normal. VLR. Ay, no sé qué hacer, oyes. No, no sé. No, no sé. Sí, así, así, así. Ahora sí, vamos a ver. Así es grandita pena. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal qué? Está este vellito contra el migate. Le bajó casi media barra con un super. Ajá. Ok. Y solo hizo una adicional. Normal. Pero con sus counters le está bajando de poquito en poquito. Ok. Entonces, eso es algo bueno. Ay, no sé si uso o no uso un item. Ay, estos güeyes hasta quedan defensa, ¿no? ¿Quién? No sé si usan item o no. Bueno, tengo varios todavía. Bueno, en otras cosas antes del pánico escénico. Ajá. Ajá. Él, ¿cómo se llama? ¡Muchachos! Con un solo ataque. Un super ataque que le subió ataque y defensa. Ajá. Y con un crítico de counter. Le bajó media barra. Ay. Ok. Güey. Es muchísimo para lo que es este vato. Ok, 73. Uy, no hay más. No, no, no. Me estoy ganando un tapete. Y ahora va el otro de counters con ventaja, güey. Ajá. Necesito que entren esos dos cabrones ahorita. ¿Ves? Ajá. Y algunos que ya se fusionaron estos güeyes. Me recuperaron vida. Eso está chingón. Claro, esquívalo, güey. Me caga que esquive tanto a este cabrón, güey. Sí, este cabrón. Me caga, güey. Crítico. 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 Sí, me salió, güey. Gracias, güey. Crítico. Venga, bellito. Crítico, coño. Madre. Te pierdo con tu vida, mamón. Averse, averse. Ay, ¿por qué te esquivas todo, cabrón? Me caga. O sea, en verdad no tienen idea de cómo me purga que no le des un ataque, güey. Se mamaron. Se mamaron, se mamaron. Pero, pero pues bueno, muchachos. Va. Dukan Attack. De bellito. Con este, güey. A huevo. Y esquiva el de... Te digo, güey. Y esquiva el de... Y esquiva el de... El counter. Aparte era crítico, güey. Hijo de puta, güey. Esto tiene que quedar un chingo, güey. No creo que haga mucho. O sea, va a bajarle una barra. Pero... Pero tiene que quedar... De todos modos. Güey, no le he bajado ni una, güey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Guau, Frank. Les mama como... Seguramente a todos los viewers les mama como sufro, güey. Sí. A mí me mama como sufro. ¡Ah! ¡Pégale, mamón! Ahí está. ¿Loca de Attack? ¡Pégale, mamón! No fue Loca de Attack en esta ronda. Está bien. ¡Pégale otra vez! Ah, la verdad. ¡Pinche puto! ¿Por qué se activa? Sí, sí, sí. Crítico. ¿Sí? Tú puedes... You can do it, man. You can do it. Eso. Bueno, pero la neta está más fácil, ¿no? O sea, creo que estamos de acuerdo que está mucho más fácil. Sí, sí, sí. Está mucho mejor. Sí, sí, está. Crítico. Casi una barra completa. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, pendejo de mierda! Crítico super, por favor. Es un pideño de mierda. Sí, a huevo. Súper. ¡Es un pendejo, güey! Préctale. Ok. Bien. Kefra, apestas. Te subió dos veces la... ¡Ay! Kefra, puta madre. Ah, huevo. ¿Por qué no esquivaste, Kefra? Tú tienes que esquivar, hijo. Ah, perdí ventaja, güey. No me importa, güey. Te voy a bajar un chingo, ¿no? Ah, no. No. Ah, ese traigo, aparte, ahí, que... ¡Ah, ah! ¡Gan de gón! Ahorita te vas a curar. Por el Dokkan no ataque. No, huevo, 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 huevo. Pues bastante bien. O sea, creo que... Ya no sé qué llevo, güey. No sé si te voy a traer, güey, Caruso, ¿no? No importa, güey, tú hazlo, güey. O sea, creo que la neta es un buen show que es para... Para amiguito en general. ¡Ay, mamá! Creo que todos pueden apreciar la belleza que es esta carta, güey. ¡Mamá! ¿Qué hago? Ya, güey, ya. ¡Ah! Y pega por... ¡No, no traigo... ¡No traigo ítem! ¡No traigo ítem! Bueno, pero te vas a curar ahorita, güey. No, porque el Dokkan ataque fue hace rato, güey. No, pero te curaste con... O sea, me refiero con... Con el superataque de Zamas, güey. ¡Ay! Ese güey se sube de defensa, entonces... Mientras no le hagan super ese güey... No, está chido, güey. Es que no ha hecho su super, güey. ¡Ay, no quiero seguir pasando! ¡No quiero seguir pasando estos niveles! Ya hizo su super, güey. Y le hizo doble dígito al Black. Ajá, él. Ah, pero este güey tiene ventaja, güey. Y reduce el 50%. Digo, no tiene buena defensa, pero te reduce. Ese es el pedo, ¿eh? Pero él no ha hecho su super. ¡Ah, está, güey! ¡Esta! ¡No, no, no! ¿Te vas a morir, güey? No lo sé. No lo sé. Creo que no. ¡Ay, mamón! ¡Al huevo! Esto está muy feo, mamá. ¡No quiero ya! Pero muchachos, ¿ustedes se diviertan tanto como yo me divierto sufriendo? Sí. Sí. Déjenlo aquí abajo en los comentarios. ¡Adiós! A mí nomás me faltaba reír, güey. Entonces... A mí nomás me faltan cuatro y media, güey. A la verga le hizo super ataca, bellito, güey. Ja, ja, ja. Venga. Eso. Sí, sin broca, güey. Sin broca, güey. ¡No te más, güey! Sí, no hace daño, güey. Tienes dos caminos, penejo. Tienes dos caminos. Úsalos. Ya ahorita con su super ataque se sube ataque. Entonces... A ver, vamos a ver. Go wasu, chingón. Chingón, go wasu, chingón. Es más, confío tanto en este nuevo bellito que no voy a usar item, güey. ¡Haga! No lo hagas, no lo hagas. Sí lo voy a hacer. No lo hagas. Te veré en la eternidad. ¡No lo hagas! Ya lo hice, güey. ¡No lo hagas! Ya, sin item. Trece, güey. Sin pedo, güey. ¡Pum, güey! ¡Pum, güey! No tengo que ser el crítico. Ya me enojé, güey. Crítico. ¡Pum, güey! ¡Súper, güey! Crítico, güey. ¡Puta madre! No fue crítico, pero no me importa, güey. Doble super, güey. ¿Doble super? Sí, güey. Y me lo esquivó en mi super... Y esquivó el counter. Y ya, acabé. Acabé antes de los 30 minutos. 29.55. ¡A huevo, muchachos! Como pueden ver, Bellito es el cheat code para poder pasar este evento muy fácil. De una manera muy fácil. Espérame, estoy sufriendo. Espérame, estoy sufriendo. Espérame, estoy sufriendo. Sí. Muy bien, muy bien. ¡Ay! Ya, pendejo de mierda. Güey, ya sin pedo, güey. Con Bellito, ahorita lo mato. Pero Bellito está en esta rotación. Ah, es que ya acabó tu rotación. Pensé que apenas se inició. No hay muchos. ¡Cuidado, se fue todo! Espérate. Estúpido. No, pero... Como pueden ver, ya hablando netas, es una verga ese cabrón. Es el mejor Bellito para mí, sin duda. Sin duda, sin duda alguna. O sea, está rico. ¿A quién le hizo su perro? A Samas. O sea, traigo ahorita a Octavio, güey. Pero bien, nomás que mamá. Bueno, ahí te cubres, güey. Es lo bueno, güey. No le baja un pito, güey. Un pito. Un pito, un pito, un pito, un pito. Al otro ya no le va a hacer nada. No le va a hacer nada. No le va a hacer nada, güey. Ahora va. Importante. ¡Serve de algo! Sirve de algo, por favor. Hazlo bien. Te di un chingo de orbes. Ok. Los ataques. Y conectaron, güey. Pero ya sé, güey. Qué raro. Sí, es crítico. Ahí está, güey. Y por fin, muchachos. Frank pasó uno de los eventos legendarios de Goku. Ya lo había pasado con este equipo apenas. ¿Neta? En algún punto. Ah, no. Con Kamehameha estaba bien papa. Ah, eso sí, sin pedo. Pero ya tienes cinco piedras más. Cinco tickets. En caso de que está poca madre. Eso sí, güey. Así es, muchachos. Pues esto fue el show que es de Potara en el evento de Goku. Y el show que es ya formal del Bellito Blue. Espero que les haya gustado. Sí. La gente está bien tritada. Si les gustó mi sufrimiento. Escribanme a los comentarios. Denle like. Sí. Suscríbanse, por favor. Comenten y compartan, muchachos. Y sigan tocadeando. Y como siempre. ¡Ahorren piedras! Adiós. Gracias por ver el video.